¿Qué pasa cracks? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues bueno como ven en este video les voy a enseñar 3 aplicaciones con las que pueden hacer directos desde su dispositivo Android o no se si también se puede hacer en iOS pero bueno yo se los traigo para Android y por si suben videos y quieren hacer directos pues bueno estas 3 aplicaciones estarán muy bien ¿no? La primera aplicación se llama Carcom que están viendo aquí en pantalla bueno para primero ponerla tenemos que voltear la pantalla así que la voy a voltear rápidamente y como pueden ver aquí sale Carcom y atrás salen varias imágenes ¿no? pero eso serían de directos aquí abajo como ven dicen entrar con Twitter o crear perfil ahí pues esa es su ¿cómo se dice? su opción es opcional como quieran ustedes comenzar pero bueno aquí si le dan en crear perfil van a poner su usuario o sea el nombre de usuario que quieren su correo electrónico y su contraseña bueno ya que se hayan registrado como ven al empezar les van a salir varios directos que están haciendo varias personas ¿no? sería aleatoria las personas y como ven aquí alguien está capturando Pokémon y ahí los están viendo ¿no? de todos modos estaré no sé censurando las caras y bueno a lo mejor no ya que estén así nada más le van a dar acá abajo a la cámara donde dice pulsa para grabar un shot y pues bueno ahí le pondrían y empezaría a grabar la pantalla y su cara también lo pueden configurar para que no pueda salir su cara pero bueno esta sería la primera aplicación y vamos por la segunda bueno la segunda aplicación se llama CC Tube que como ven si entramos les va a salir este no se podría decir menú se llama pantalla que como ven ahí dice la aplicación de YouTube o Tube como quieran decir en vivo usa YouTube en vivo y proporciona las características esa cosa de si quieren si quieren que se vea lo de atrás lo de su cámara o aquí como ven pueden acceder con su con su Google más si tienen y si no tienen pues se hacen uno no creo que sería la única forma de entrar entonces le pican así y bueno aquí como ven escogerían la cuenta que ustedes tienen y desde ahí ya solo le pican a la cámara que les va a salir arriba a la derecha y ya estaría todo empezarían a grabar el en vivo y pues bueno esta es la segunda aplicación yo no pongo esto porque después tengo unas imágenes ahí y después se van a ver y bueno nada más pondrían su cuenta y ya estaría nada más le pican a la a la camarita que salía arriba a la derecha ya cuando le pican a su cuenta y pues bueno esta sería la segunda aplicación y vamos por la tercera y bueno esta es la tercera aplicación se llama Show y pues bueno para este no sé si se necesite root pero creo que si solo es para usuarios root o después de 5.0 si tienen Android 5.0 Lollipop pues ahí ya no necesitan ser usuarios root como ven aquí tenemos tres opciones de registrarnos en Facebook, Twitter y creo que el de abajo es una nueva cuenta y pues bueno se podrían registrar cual que quieran así que cuando estén registrados les va a salir una pantalla más o menos como esta bueno si le picaron la última opción en donde salía así como una carpetita de correo pues bueno les va a salir esto aquí donde está un blog avatar aquí pueden poner una imagen de las que ustedes quieran no yo voy a poner esta solo para que la vean le ponen aquí en use y como ven ya se pusieron aquí en el último donde se llama biografía que es su biografía así por si quieren poner algo pero si no la quieren poner pues así lo dejan y le dan en save ahí va a salir saving y luego ya aquí les van a salir algunos bueno le dan a next primero y ahora si aquí les van a salir algunos videos y directos que como ven los que tienen la esquina a la derecha si dice live son los que están en directo si los que no dicen pues no están en directo dirán como se le hace para hacer un directo bueno le tienen que dar acá abajo a la derecha donde sale un botoncito le pican ahí y luego dice show comenzará la captura de todo que se le muestre en la pantalla yo le voy a poner cancelar porque si le pongo obviamente se me va a parar el video que estoy haciendo ahorita y pues bueno si le van a comenzar ahora aquí en settings en orientación así se lo dejan todo porque después le van a mover y se les pone así como que un color extraño en la pantalla así como que verde y azul así que yo no les recomiendo que lo pongan así que acá arriba a las tres a los tres puntitos le ponen en setting y creo que aquí sería para ver la versión eso por si quieren resetear los controles las configuraciones o sea que vuelvan al estado normal como ya venía por default se podría decir y pues bueno aquí también vienen más cosas que estar en inglés por si quieren que vibre el tono notificaciones eso no sé qué significa no sé mucho inglés pero bueno pues como ven aquí salen todos los directos y si ustedes quieren hacer uno pues solamente le pican aquí comenzar ahora y luego pues ya les va a comenzar a grabar no también ahí les da una opción para para por si quieren que sea un directo o quieren que sea vídeo nada más y como ven aquí en explorer aquí salen todos los juegos que pueden grabar y pues abajo salen creo más vídeos bueno todos estos juegos son los que pueden grabar obviamente pueden grabar más los que ustedes quieran sólo pues eso no y pues bueno esta sería la tercera aplicación creo y la última así que es que si no se fijaron bueno esto ya es aparte no si no se fijaron al principio del vídeo pues obviamente no bueno no obviamente pero no puse intro y es porque quiero poner intro ya hasta cuando tenga una mejor intro y pues bueno otra cosa que siempre lo digo al final de los vídeos es que ya tengo twitter y y cuál otro y skype que van a estar aquí abajo en la descripción para que vayan y me sigan y me pues me agreguen a skype no y pues bueno que otra cosa pues creo que esto sería todo pues espero y les haya gustado si les gustó me pueden regalar un like suscribirse y compartir este vídeo para que más gente lo vea y nos vemos hasta el próximo vídeo